Amigos, estamos aquí investigando nuestro italiano. ¿Cómo va a ser la clase de hoy? ¿Dónde está cuando me dicen tiene que ser un diálogo formal? O sea, tengo que mantener la forma, tengo que respetar ciertas normas. Y, si no, puede ser un diálogo informal. O sea, con amigos, con gente que conozco. ¿Cómo hago eso? Tenemos unos diálogos donde vamos a ver casi la misma situación donde un diálogo es formal y el otro informal. Depende de cada situación. Se sabe que en Italia se tiende a la formalidad, a respetar la fórmula lingüística cuando no conocemos a la persona. O sea, cuando vamos a un negocio, a un bar, en el supermercado. Todo eso no puedo darle del tú a la persona. Así que, muy, muy atentos. Vamos al primer ejercicio. Voy a leer un texto. Y en ese texto vamos a escuchar lo que pasa entre una persona y otra que se pregunten y responden cosas. Vamos a tratar de pescar qué es lo formal aquí. Empezamos. Buongiorno, signor Rossi. ¿Cómo está hoy? Buongiorno, signora Bianchi. Estoy bien, gracias. ¿Y a ella? ¿Cómo está? Estoy bien, también yo. La agradezco. ¿Cómo está? Ha habido un viaggio piacevole? Sí, muy gentile. Da parte suya, chiedermelo. Es stato un viaggio tranquillo. ¿Qué pasa en estas fórmulas? Tenemos, primero que nada, las fórmulas de saludo. Ya se entiende, se sobreentiende que es un buongiorno, buenos días. Pero más allá de eso, la parte importante son dos fórmulas. Una está en el verbo, observen, que dice ¿Cómo está, Rossi? Está, yo, yo estoy, tú estoy, Luis está. Tercera persona. Cuando yo pongo el verbo en la tercera persona, significa que estoy dándole de usted. Estoy manteniendo una distancia social, una fórmula de cortesía, para indicar que justamente no nos conocemos. Entonces, y por último, lo último que dice, Esto bene, grazie. E lei, ese e lei, no es porque lei es una mujer. Lei también puede ser una palabra que indica mujer, ¿sí? Ella. En este caso no indica, ella indica simplemente usted. Lei significa usted. Vamos entonces al diálogo similar con formal, no, informal. Vamos. Ciao, Rossi. Come stai oggi? Ciao, Bianchi. Va bene, grazie. E tu? Tutto ok? Sì, tutto a posto. Grazie. Il viaggio è andato bene? Sì, grazie di averlo chiesto. È stato tranquillo. Mi fa piacere. Ti serve qualcosa? Fammi sapere. ¿Qué pasó aquí? Pasó simplemente que volvimos a la fórmula habitual, que es ciao. Ciao se dice solamente cuando nos conocemos, somos amigos, vecinos o tenemos mucha confianza. No le puedo decir a una persona cualquiera chau. Entonces se saludan con ese chau. Primera fórmula. Y después, todos los verbos están en la segunda persona. Come stai oggi? Io sto, tu stai. Y la responde. Bene, e tu? Muy bien. Ahora, tendrás los dos diálogos en simultáneo para que puedas notar mejor las diferencias del lenguaje. Presta mucha atención. Vamos. Buongiorno, signor Rossi. Buongiorno, signora Bianchi. Sto bene, grazie. E lei? Come sta? Ciao, Bianchi. Va bene, grazie. E tu? Tutto ok? Sto bene anch'io. La ringrazio. Ha avuto un viaggio piacevole? Sì, tutto a posto. Grazie. Il viaggio è andato bene? Sì, molto gentile, da parte sua a chiedermelo. È stato un viaggio tranquillo. Sì, grazie di averlo chiesto. È stato tranquillo. Sono lieta di sentirlo. Se hai bisogno di qualcosa, non esiti a chiedere. Mi fa piacere. Ti serve qualcosa, fammi sapere. E questo è tutto. È stata molto buona questa formula per poter ascoltare, capire e comprender. Seguimmo avanzando. Un abrazo enorme per tutti. Ciao. 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 Ciao.